Torneo benéfico este fin de semana en la capital a beneficio de la asociación Costuras en la Piel, ACPAIN, una cita que ha tenido muy buena acogida con más de 40 parejas participantes. Padre Poi Farmacia 24 Horas nos ha organizado este torneo y bueno hay unos 88 creo recordar que me dijeron ayer participantes y nada pues agradecerles enormemente esta nueva iniciativa a beneficio de ACPAIN porque cuanto más fondos recaudemos pues mucho mejor para investigación. Todo lo que se recauda se destina a la unidad de investigación de cáncer de Albacete. Deporte y salud van de la mano y ACPAIN ha logrado donar gracias al sudor de los albaceteños una buena cantidad para la causa. 95.000 euros se entregó en un año y medio, el próximo cheque lo daremos en octubre, la verdad que el año se está dando fantástico, va a ser una aportación bastante exquisita y nada para que sigan trabajando en las líneas de investigación que se llevan a cabo para comprar el material fungible o lo que el laboratorio en sí necesite. Una cita que este fin de semana ha reunido a aficionados del pádel en la capital dicen un deporte que está de moda. Los que solemos estar aquí jugamos a diario excepto una categoría que se ha hecho para iniciación que es de gente más joven y Padel Pop está impulsando pues eso, a que la gente más joven cada día haya más cantera para jugar al pádel y es el segundo deporte más practicado en España después del fútbol, o sea que el pádel está de moda. Una competición en la que ya saben lo importante es vencer al cáncer.